Hola mi querido y mi querida Acuario, bienvenido a esta lectura. Para ti en este día de hoy es una lectura totalmente general. Lo que no resuene contigo, déjalo pasar. Recuerda que tú eres el creador, la creadora de tu propia realidad, mi querido y mi querida Acuario. Si lo que no resuene contigo, por favor, déjalo pasar. Vamos a utilizar en esta ocasión la baraja española. Y vamos a ver qué te dicen en este momento. Bueno, parece que estás como muy cansado, muy cansada de cierta situación. Necesitas paz, necesitas tranquilidad, me dicen las cartas en este momento. Las relaciones con tu pareja están muy bien, me dicen. Hay buenas relaciones, se han aclarado ciertas cosas entre ustedes dos. Cosas que tal vez no estaban como tan firmes, como que se veían como un poco turbias. Pero han habido acuerdos, listo, han habido acuerdos entre los dos. Y el cansancio que ustedes dos tal vez han estado manejando es parte de la convivencia. Y pero hablando se ha aclarado todo, absolutamente todo entre ustedes dos. Vamos a utilizar este oráculo, el oráculo de los ángeles, para seguir con tu lectura en este día. Mira, este angelito me habla muy, muy claro. Me dicen que necesitas liberarte de algo, un trabajo, ciertas situaciones que no te permiten avanzar, que no te permiten crecer. Hay como cierto agobio para ti, pero también te dicen que hay algo que tú no has visto. Cierta oportunidad, cierto talento que tú tienes, al parecer como que no lo ves o como que no lo tienes muy claro o no muy desarrollado. Si aún estás en proceso de capacitarte, de estudiar, te dicen que vas por buen camino. Eso que tú tanto amas hacer, eso que tú tanto como que te da vitalidad en el momento que lo haces. Tú comienzas a hacer ya sea tu trabajo, tu estudio, la actividad a la cual tú te estés dedicando en este momento te da energía. Entonces, a ratos como que hay personas que no han estado muy de acuerdo con lo que tú estás haciendo o estudiando, trabajando. Pero si no le haces daño a nadie, si no te haces daño a ti mismo, a ti misma, es validero realmente. Entonces, no te me apachurres tanto, no te me apachurres tanto, que vas por buen camino. Pero sí tienes que liberarte de cosas, ¿listo? Y si por el contrario estás en un lugar que realmente tú no quieres o con alguien que tú realmente no quieres o en una situación, en un lugar que no quieres, analiza muy bien por qué no estás queriendo estar ahí. Entonces, vamos a ver cuál es la situación que se está presentando para ti. Al parecer, hay personas que te atacan mucho, o tu pareja te ataca mucho, o hay personas que realmente te atacan demasiado, demasiado. Aléjate de esas personas tóxicas, necesitas sanar, realmente necesitas sanar ese corazoncito. Si hay heridas de tu infancia, también es momento de sanarlas. Es una oportunidad maravillosa. Digo yo que en los momentos de crisis son las oportunidades que nos dan el universo, nuestros guías espirituales para seguir adelante. Tú estás llamado a esa situación que estás enfrentando ahora a llevar paz, a llevar sabiduría, tranquilidad. No discudas tanto, no, como te digo, no pelees tanto, porque tú te vas a dar cuenta absolutamente de todo. La verdad que tú necesitas saber, va a llegar a ti, a tu vida así, así, o sea, va a llegar como, y diría yo que inclusive casi que como por arte de magia. Si estás pensando viajar, te va a ir muy, muy bien el traslado para otra ciudad, te va a ir muy, muy bien. Si es un viaje con tu pareja o un viaje solo, sola, te va excelentemente bien, mi querido y mi querida Acuario. Hay alguien con quien tú estás enojado, estás bastante peleadito, peleadita. Bueno, esa persona te está pensando mucho y es alguien que tú también piensas mucho. Al mismo tiempo que te piensa él o ella, tú también piensas esa persona. Fíjate bien si se han ofendido mucho, si realmente la pelea que ustedes dos tuvieron valió realmente la pena. Si no es así, hablen y arreglen sus cosas. Bueno, también es muy importante que en estos días el viaje, si lo puedes hacer a un lugar donde tú te puedas dispersar con la naturaleza. O si dices, no, yo no voy a viajar en estos días, entonces si tienes alguna mascota o tienes una plantita o algo, algo que te conecte con la naturaleza. Así sea el chorrito de agua que nos baña a diario, eso también es parte. Nosotros también somos parte de la naturaleza, el aire, ser consciente, el aire que respiras, conectar mucho más con madre tierra para que tengas tranquilidad, para que tengas paz. Mira, hay cierta crisis que tú puedes estar viviendo en este momento. Necesitas ayuda, necesitas orientación. Debes buscarla, tal vez un abogado, tal vez un médico, tal vez un consejero personal o un consejero matrimonial. Acepta la ayuda en este instante de crisis que puedes estar viviendo tú, mi querido y mi querida Acuario. Tú te has preguntado mucho por qué estás aquí en este momento de la vida, en este momento del planeta. Yo te digo que tienes una misión, una misión muy importante y la misión no tiene que ser al público tampoco. No tiene que ser que todo el mundo se entere. A veces la misión es algo chiquito, o sea, una misión al día, listo, y también tienes una misión mayor. La misión mayor tuya es venir aquí a este planeta, aprender a avanzar, a seguir adelante y también a servir como tú puedas a los demás. Pero especialmente aprender tú mismo y tú misma para poder avanzar, crecer, seguir adelante. ¿Tú te has comprometido a algo? Cúmplelo. Cumple esa palabra, especialmente la palabra que has comprometido contigo mismo, contigo misma. A menos que la palabra sea en contra de otra persona o dañando a otra persona o dañándote a ti mismo, a ti misma, esa palabra sí ya no se cumple. Pero si es algo que tú te has comprometido, especialmente contigo, hazlo, comienza a hacerlo ya mismo, ya mismo. A veces es posible que hayan personas que te saquen a ti como de casillas, como que sientas que no puedes más, sientas que no puedes con esa situación, con esa persona, respira profundo, cuenta hasta 10, hasta un millón, lo que sea necesario, pero no te salgas de casillas. Y si sientes que realmente no te puedes controlar, hay un consejo muy especial para ti de parte de tus guías espirituales. Crear, ¿listo? Crear, ya sea pintar, ya sea escribir o alguna cuestión deportiva, algo, algo que te permita a ti canalizar la energía tan fuerte, tan fuerte que tienes tú. A veces eres suave como una brisa, mi querido acuario, pero también a veces eres como un huracán. Entonces, utilizar cualquiera de las dos situaciones pueden ser beneficiosas en su justa medida, porque a veces los huracanes vienen para barrer con las cosas negativas también para que salga algo nuevo, algo positivo, diferente en tu vida. Entonces, a veces eres brisa, a veces eres huracán, pero entonces aprende a canalizar esa energía de forma positiva. Hay cierta verdad que tú has querido saber, te vas a dar cuenta de todo, de absolutamente toda esa verdad que tú has querido saber. Hay personas que han querido como ocultarte, han querido, no sé, que tú no sepas algo, pero no les va a valer que no te digan porque así, o sea, no sé. Va a suceder algo y tú te vas a dar cuenta de todo. Te acuerdas de lo que te estoy diciendo. Bueno, ahora vamos a ver el tarot egipcio que nos dice para ti, mi querida, mi querida acuario. Vamos a ver. Bueno, guau, mira, viene para ti riqueza, algo que te va a dejar a ti como perplejo, perpleja, un golpe de suerte. Te voy a dar unos números para ti, el número 66, el 41, el 26, el 65 y el número 11. Porque viene para ti algo, no sé, alguna suerte fabulosa viene para ti, lo puedes hacer en juego de azar, así más o menos. Viene para ti, si estás esperando una sociedad, hacer una sociedad con alguien, ya sea para cuestiones de negocios o para cuestiones o una pareja, o sea, te va a resultar bien, perfecto. Va a ser una persona con la cual tú vas a poder trabajar, ya sea, te digo, en negocios o ya sea, va a ser en el amor. Te va a ir muy, muy bien con esa persona. Tú eres una persona destinada a hacer luz para otras personas. Me dicen en este momento tú, los maestros ascendidos. Tú estás en un camino, un camino de amor, de paz, de comprensión, especialmente contigo. Hay cierta situación especialmente relacionada con la imagen masculina paterna en tu vida que se va a sanar, que se va a sanar, que tal vez has tenido no muy buena relación con tu padre. Si no es tu padre, si no es tu padre, tu figura paterna, vas a tener esa oportunidad o de ver a esa persona o de hablarle y sanar todo. Y si ya no está aquí contigo, bueno, tal vez hablar en algún tipo de oración o le escribas una carta, algo. Pero viene la sanidad para ti en ese aspecto de tu vida. Hay cierta cuestión que tú estás como dudando o que estás esperando una respuesta. Tú ya sabes cuál es la respuesta a eso. Tú ya sabes cuál es la respuesta a esa situación. Así que comienza a actuar en concordancia a la respuesta que tu guía espiritual, que tu yo superior te está dando en este momento. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles. Nuevas ideas brillantes te estoy trayendo que te llevarán al éxito que necesitas. Ten confianza en ti mismo, en ti misma, mi querido y mi querida acuario, para que puedas llevar adelante aquellas ideas que te traerán más satisfacción. El arcángel Uriel, en este instante, pídele al arcángel Uriel esa claridad, si no la tienes, para que puedas tomar las mejores decisiones, para que puedas ver las oportunidades también que se te han presentado, que se te están presentando y que se te presentarán. Bueno, coméntame en los comentarios cómo te pareció la lectura, si ha concordado contigo, si resonó contigo, qué sugerencias me tienes, qué quisieras escuchar, algo particular. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas acuario. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.